Ya bailamos sin mover las piernas. Hola, Patiti. Hola, mi Kiki. ¡Ay! ¿Qué más quisiera yo? Pero oye, cuando quieras, ¿eh? Me vuelves a decir, ¡ay! ¿Qué está aquí mi Kiki? Este programa lo ven mis padres y mi abuelita. Bueno. Un beso para ellos. ¿Cómo te crees que te hicieron a ti? Cállate, hombre. ¿Qué nos has traído hoy? ¡Ay! ¿Has traído el Twister para jugar? ¡Oye, dale!